Doctor Juan de Dios Mosquera, representante de la Fundación Cimarrón, muy buenos días. Buenos días, un saludo muy especial a ustedes y a toda la audiencia. ¿Qué es lo que pasa con esa platica de los 10 mil millones de pesos? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el Movimiento Nacional Cimarrón ha presentado denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y demandas ante la Procuraduría, la Contraloría y la DIAN y Transparencia por Colombia por lo que consideramos la venta por 10 mil millones de pesos de la consulta previa de la pregunta étnica en el Censo Nacional de Población y esa venta fue realizada por el espacio de la Comisión Séptima del Espacio Nacional de Consulta previa a las comunidades afrocolombianas, dirigido en ese momento por la señora Rosa Solís. ¿Eso qué significa en términos coloquiales? ¿Se perdió esa plata? Prácticamente sí, porque primero hubo una contratación a dedo, una contratación totalmente sin el lleno de los requisitos, no hubo licitación, utilizaron el tema del mecanismo de los convenios interinstitucionales y luego le cedieron eso a una fundación de una aventura que se llama FECOA, que en ese momento no cumplía los requisitos mínimos para contratar y operar esos 10 mil millones de pesos. Hicieron 33 reuniones en los departamentos de fachada, reuniones improvisadas donde estaban supuestamente consultando a la gente. No hicieron el trabajo académico, organizado, científico, que le permitiera a la población afrocolombiana hacerse contar correctamente en el Censo Nacional de Población. Y todo eso lo patrocinó el DANE y el mismo Ministerio del Interior. Doctor Juan de Dios Mosquera, ¿Ese era unos recursos para hacer un censo o para capacitación? Les explico. Un derecho fundamental de las comunidades indígenas y afrocolombianas es el derecho de la consulta previa a medidas administrativas, legales, legislativas y proyectos de infraestructura que puedan afectar su supervivencia y su identidad étnica, sus derechos. Es una especie de salvaguarda que tienen las comunidades cuando el Estado va a desarrollar medidas, leyes o proyectos infraestructurales o la empresa privada. ¿Qué ha pasado? Ese derecho lo debe hacer el Estado garantizárselo a las comunidades a través de un organismo que se llama el Espacio Nacional de Consulta Previa. Ese espacio está conformado por delegados de las organizaciones del conjunto del país y se supone que ellos deben defender, proteger los derechos de las comunidades que puedan estar afectados por esos proyectos y por esas medidas. ¿Pero qué ha venido pasando en el país? Se convirtió en un negocio donde los miembros de ese espacio chantajean a las empresas, chantajean a las instituciones de gobierno por plata, por contratos para hacer la socialización, para hacer las reuniones o por plata. Y eso ha generado entonces que no se ejerza el derecho de manera correcta, que no se protejan la identidad de las comunidades y que tanto el Estado como las empresas hagan lo que les conviene. Eso es lo que ha venido pasando en el ejercicio de ese derecho. Por ejemplo, cuando pasan las carreteras, cuando se hacen los oleoductos, un nuevo puerto, entonces tienen que consultar a las comunidades. Y eso se ha vuelto es un negocio de chantaje de unos vivos contra los derechos de las comunidades en favor de las empresas. Entonces, ¿esos 10 mil millones se perdieron? En este momento, a ellos les desembolsaron 7.300 millones de pesos, de los cuales hasta hace dos meses les habían desembolsado la mitad y el 50% supeditado a una serie de cosas ahí donde el mismo DANE es el supervisor de ese convenio, o sea que dejar hacer, dejar pasar. Entonces, en este momento, Cimarron ha solicitado a la fiscalía la intervención inmediata con un fiscal especial, inmediatamente se deben suspender la ejecución de los dineros de las cuentas de las personas y esta organización FECOA, la suspensión de los convenios que suscribieron FONADE y DANE y le entregaron eso a FECOA, de manera que podamos salvar parte de esos dineros. También estamos solicitando la nulidad de todo lo actuado y solicitándole a la Contraloría que investigue los hallazgos e irregularidades que ha habido ahí en la contratación y en el manejo de los recursos y a la DIAN posibles delitos por omisiones en el manejo de los impuestos por parte de esta entidad. Pues, abogado Juan de Dios Mosquera, la Fundación Cimarron, muchas gracias por estar aquí en Viva las Noticias. Muchas gracias a Viva las Noticias y tenemos que unirnos todos contra la corrupción que está carcomiendo todas las esferas de la sociedad colombiana.